Arrancaré diciéndoles, mis queridos amigos, que el Volleyball se toma a Santo Domingo. Una fiesta realmente espectacular es la que se vive cada tarde después de aproximadamente las 3 de la tarde. La gente se reúne en las instalaciones de estas canchas que están en las inmediaciones de los tres barrios, ¿no? La Florida, La Carolina, ¿no es cierto? Bueno, le llaman Caflosan ahí, La Florida, La Carolina y ¿cuál es la otra? Bueno, pero son tres, tres barrios, ¿no? Ya nos va a explicar un poco el coordinador que se dio cita allí para un poco explicarnos cómo es que funciona el tema del Volleyball. Realmente una oportunidad simpática para departir realmente y disfrutar en grande. Vamos a escucharlo en diálogo sostenido con la mega estación. Comenzamos con don Hugo Benalcázar el día de hoy aquí en las canchas precisamente pues junto al Federico. Y la idea era conocer un poquito cómo marchan las actividades acá. O sea, háblenos un poquito sobre este predio y a cuántos años vienen funcionando. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas. Muy gentil por haber venido a visitar las instalaciones de aquí, de las instalaciones de Caflosan, al lado de la institución del Federico González Suárez. Nosotros estamos constituidos del 2008 aquí en estas instalaciones. Por eso se llama Caflosan, Carolina, Florida y Santa Fe. Son tres canchas múltiples que realmente los jugadores vienen ya siendo desde más o menos unos 30 y más años que se ha constituido aquí una cancha deportiva para los jugadores. Esta es una tradición en Santo Domingo y de por sí pues bueno se han hecho algunas mejoras. Vamos en la colocación del techo. No sé si fue el ayuntamiento que les colaboró con ello. Por supuesto. El señor alcalde actual pues prácticamente hizo posible. Le pedimos de favor especial. Tuvimos la suerte de las más de 150 techos que se facilitó. Pues indudablemente fue posible que nos facilite aquí también. Hoy en la actualidad ¿Cómo está conformada la directiva? Tenemos ahorita a cargo la abogada Carolina Iamberla. Pues prácticamente es la que ahorita preside como presidenta. De todo y cada uno de los tres barrios constituidos. ¿Cómo funciona un poco operativamente acá en los compromisos? ¿La gente cancela algún valor por el mantenimiento? ¿Cómo es para cada partido? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por supuesto que realmente se les cobra un valor módico simbólico de tres dolaritos por cada jugada que se lo hacen. ¿Por cada partido? Por supuesto. Y de ahí pues de acuerdo a la actividad que ellos presenten hasta la noche prácticamente pueden disponer de... Es decir, el acuerdo de las apuestas es privado entre ellos, pero tienen que pagar un rubro por el mantenimiento. Y con ese rubro ustedes mantienen esto, veo que hay baños, hay una edificación acá. Sí, de antemano lo hemos hecho, esto ha sido por gestión nuestra. Solo el techo pues prácticamente ha sido posible que la alcaldía nos facilite. De ahí las instalaciones hemos hecho nosotros la gestión en cierta forma. Cuénteme, ¿a qué horas comienza la actividad deportiva aquí? Toda la tarde, antes de las tres de la tarde, los señores pues prácticamente aquí ya hace imposible utilizar las instalaciones. Hasta más de las ocho, o hasta dependiendo cómo se queden. No solo varones, sino también puede observarle que también las damas hacen posible la jugada aquí. Oiga, cuénteme algo. He visto que hay una reglamentación también para que la gente cumpla, respete a los asistentes, en fin. Por supuesto. Al juez, si no cumple, son sancionados quince días. A los jugadores ocho días, si es que el jugador se saliera o infringiera, prácticamente es una amonestación. Ocho días, quince, treinta días. Y dependiendo cómo esté, a veces, lastimosamente tenemos que amonestarlo. Prohibirlo. Bueno, y a quién le encanta este deporte, la peor cosa es que le prohíban venir a hacerlo, pues. Indudablemente ya ha habido personas que se les han sancionado, quiero o no, pues, ha habido una apelación, se les ha reconsiderado y han cambiado de posición. Siempre y cuando se porten bien. La verdad es que algunos, pues, su cultura ya no depende. Claro. Siempre y cuando se porten bien, les perdonan la vida y otras les dejan ir a jugar, porque en realidad hay que cumplir, ¿no? Ahora, es importante indicarles a ustedes que hay cierta reglamentación a cumplir. Y les voy a mostrar para que ustedes vayan mirando, ¿no? Qué dice un poco la reglamentación, precisamente para que la ciudadanía un poco entienda, ¿no? Ahí en la parte inicial dice, primero, estas son las canchas del Barrio Unido Caflosan, y dice, de los jueces, escuche bien, el juez es la máxima autoridad en las canchas y su decisión es inapelable. El punto número dos, todo partido se jugará el primer set a los doce puntos y segundo y tercero al set número diez. El tercer punto, el juez será responsable del dinero que recibe y el balón. Así es, como cuarto punto, el juez no permitirá que se paren personas por los pasajes de las canchas. Quinto punto, el juez que no aplique el reglamento se le sancionará con la suspensión de quince días, si reincide un mes y la tercera va a criterio de la directiva. Sexto punto, mi querido Jair. En caso de lesión comprobada, el juez tomará la decisión. Séptimo, se le prohíbe al juez fumar, consumir alimentos, tener el torso desnudo ni usar el celular durante los encuentros de boli. Bueno, ahora no sé cómo harán ahí, porque yo a veces digo, he podido ver en algunos de los partidos en que les dicen, fuma pasajero. ¿Ha oído usted o no ha oído? Claro, así es. ¿Sí sabe cuándo le dicen fuma pasajero? Claro, cuando van marchando. Pero ojalá no sea como los zapateros a tu zapato. Y le dicen pasajero. Las tres marías. Pasajero le dicen al que se sube en la apuesta. O sea, por ejemplo, son los tres jugadores que están apostando. Y viene por ahí don Guillermo Salazar y se vea, hermano, lléveme 20 dólares ahí en la apuesta. Entonces, cuando están cayendo o perdiendo, le dicen, fuma pasajero. Realmente complicada la cosa, ¿no? Pero bueno, es importante un poco entender, en cambio, cuál es el reglamento de los jugadores. Mire usted, se prohíbe jugar con el torso desnudo. Segundo punto, los jugadores que participen en un partido arreglado, Godo, serán suspendidos. El tercer punto, los equipos pueden abrirse en el segundo y tercer set, estando en puntos iguales y a criterio de ambos equipos. Cuarto punto, se prohíbe el uso de términos o S entre jugadores durante el desarrollo del encuentro. Y por respeto al público, serán sancionados con un punto a favores del equipo contrario. Así es. Mire, quinto, se prohíbe patear el balón durante el partido de hacerlo. Se sancionará con el aumento de un punto al equipo contrario. O sea, no es tan fácil la cosa, ¿no? En definitiva. Sexto punto, los equipos que participen en una gresca serán sancionados con la prohibición de jugar en las canchas. La primera vez por un mes, la segunda tres meses, a la tercera por un año y serán notificados por medio de un oficio. Lo acabó de decir el directivo, ¿no? Para quienes incumplen un poquito. El siguiente punto, el número siete, el equipo que abandone la cancha por un tiempo mayor a cinco minutos será sancionado como desertor. El juez está facultado y dará por perdido el equipo desertor. Octavo, don Lucas Salazar. Los jugadores que falten en el respeto al señor árbitro serán sancionados con ocho días la primera vez, quince la segunda y treinta días la tercera. Bueno, escuche bien, noveno, las luminarias se prenderán hasta las veinte horas, nota la directiva de la comunidad y la encargada dice. Ahí estaba el directivo. Ahora, les quiero contar una cosa que me pareció muy simpática y es que en esta cancha no solamente participan hombres, sino que también participan mujeres y hay mujeres que les gusta mucho el voleibol y yo creo que en ese sentido, pues, sí es bueno darles el protagonismo que al menos ellas se merecen. Conversamos con Lidia Palma, Charito, así es como la conocen acá en el voleibol. ¿Y a qué tiempo juegan en esta cancha, Charito? Uy, siquiera aquí unos veinte años. Oiga, ¿de dónde nació el amor por el voleibol? Yo cuando tenía diecisiete años comencé a jugar voleibol. Comencé en la Santa Marta y terminé aquí en el Federico. Bueno, ¿y ahora cómo le va? ¿Siempre juega? ¿Todas las tardes? Gracias a Dios, sí, todas las tardes. ¿Qué dice el esposo? ¿Le apoya? ¿Juega o no? Claro, él también juega. Ah, caramba, ¿y quién es mejor, usted o el esposo? Yo, pues. Ah, caramba. Oiga, oiga, ¿cómo es el tema de las apuestas aquí? ¿Se juega apostando o no? Claro, nosotros aquí apostamos diez dólares por cabeza, treinta por cada lado, sería sesenta el cuarto. Oiga, pero a veces gana, a veces no. Claro, sí, es como en todo, a veces se gana, a veces no se gana. En todo caso, pues, oiga, un bonito deporte, ¿no? Así es. Oiga, ¿ya están armando el trío? Sí, ya estamos armando el mujer, no se vayan para que no se vea. ¿Con quién, con quién va a jugar? Con la niña que está allá. Ella también es otra, vega, vega. Oiga, ¿qué tal? Venga, 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 venga. ¿Qué tal, qué tal es usted para el juego, amiguita? ¿Cómo se llama? Juega también muy bien. ¿Cómo se llama? Angie. Anita. ¿De dónde viene Angie? De los unificados. También ya, ¿qué tiempo juega? Aquí, un año tengo. Qué bueno. ¿Y en qué posición juega? Yo, volando. Volando. ¿Y acá, Charitos, coloca? Colocando, sí. ¿Y acá la amiga? Yo también. ¿Y allá, en qué posición juega usted? Volando. ¿Volando también? Sí, también. ¿O sirviendo? ¿Y acá nuestra amiga? Hola. ¿Y allá, cómo se llama usted? Hilda Calvache. Hilda Calvache. ¿Y acá nuestra amiga, cómo se llama? Vicky. Doña Vicky. Bueno, qué chévere. ¿Qué mensaje le dice a las mujeres, no? Bueno, yo le digo a las mujeres, las que hacen este lindo deporte, que sigan jugando. Yo ya tengo cincuenta y pico de años y sigo jugando y jugaré hasta que el día que Dios me quite la vida, hasta ese día jugaré. Vea usted una tradición, el deporte del voleibol criollo. ¿Y sabe qué me pareció simpático? Miren en acción a las mujeres. Vamos a verles jugando, ¿no? ¿Cómo estuvo la emoción? Miren usted a la señora, se mete ahí volando, ¿no? Mejor que en los Juegos Nacionales. Mejor que en los Juegos Nacionales, sí. Bueno, por lo general a Charito Palma la conozco desde la niñez, siempre ha sido pelotera, siempre le ha gustado. Entusiasta, entusiasta, entusiasta. Y jugadora para el voleibol dice que le gusta mucho. Tiene que armar unas tripletas a la zarpa ir a... Claro. Dicen que pagan tres dólares por cancha y tres al juez. Para que en tres minutos nos despachen. Claro, pero vean a la señora. La señora le mete realmente ñeque al partido. Y claro, los caballeros también se dieron su tiempo para conversar con nosotros. Conocido como el diablito, le dicen satanás a las chicas, que es de cierto, vean. ¿Qué tan malo es? Vienen los muñecos de nosotros. Soy el muñecito de las muchachas, pero para ganar plata. Oiga, oiga, cuéntenme, ¿ya qué tiempo jugando usted? Yo ya, pero yo ya, también me envejezco jugando. Oiga, bueno, ¿qué tan bonito jugar aquí, vean? No, aquí, 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 la verdad que aquí en esta colisión que dice, es para uno divertirse y para uno que le vuelva la juventud. Porque aquí usted ha fingido, aquí ve un partido, se vuelve jovencito. Y se emociona. Emociona y quiere seguir viviendo. Oiga, y el tema de las apuestas, más o menos aquí, que son los más malitos. ¿Cuánto vale aquí? Son diez dolarcitos. Diez dólares los mínimos. Diez dólares, sí. Pero, oiga, ¿ya los ganchadores se apuestan grandes? No, para allá son de ya doscientos, trescientos dólares. Ah, se apuesta bastante. Claro, es de lo duro para allá. Oiga, ¿y qué tan buenos exponentes tiene Santo Domingo versus otras provincias? ¿Se hay buenos aquí? Claro, cuando sí, cuando hay buenos, sí, ya sacan los buenos. Aunque aquí no vienen, pero aquí ya se van a participar en la colisión, allá en el sindicato de choferes. Ah, también juegan ahí. Ya claro, allá los buenos, allá hay que pagar. Lo cierto es que la fiesta no para. Y cada tarde, desde mirarles ya en la hora de ponerse de acuerdo, y viene la discusión, tú eres más, tú ganchas más, y sí que no, vamos a ver. ...a su tiempo hasta que se pongan de acuerdo, pues no, definan la cancha y todo eso. Y ahí estamos mirándoles mientras se un poco definen. No, no, yo también más. Además, tú eres fútbol. ¡Ay! ¡Ay! Oiga, amigo, ¿usted es el juez para este partido? ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Francisco Vélez. A ver, Francisco, mirando la camarita, estamos en una entrevista. Oiga, Francisco, ¿qué tan bonito es todo el juego, el deporte acá? ¿Y a qué tiempo usted como árbitro? No, como dos años. Dos años. Oiga, ¿qué es lo que más se juzga acá? El deporte es puro boli. ¿Ya? Puro boli, secuestro, de todos los vengan, ya, 20 dólares, 100 dólares. Bueno, ¿y cómo es un poco la regla? ¿Si puede explicarnos un poquito? Claro, la regla es el vento, porque lo que es malo es malo, lo que es bueno es bueno. ¿Ya? Ahí se puede, si no se hace maquillado, después se le excepciona a las señoras. Oiga, dígame una cosa, ¿y para abrirse, cómo es eso? Como dije, usted lo daba a media. Se paga a media o si no se paga a uno y uno. ¿En qué condiciones se pueden abrir? Se puede abrir que ya en el tercero. ¿En el tercero? ¿Siempre cuando estén empatados? Claro, tienen que estar igualito para poderse abrirse. Bueno, tienen que estar empatados, dijo, para abrirse. Si no, no hay chance. Ni se animen siquiera a abrirse, si es que no se han puesto de acuerdo. Oiga, antes de jugar ya estaban en bronca. Ya cazando ahorita para las apuestas, vean. ¿Qué es? Así es, ¿no? El juez es el que recibe el dinero. Pobra y doble, Pepe Lucha. Justamente, ya con eso, van a jugar ¿cuánto por lado, juez? ¿Cuánto? 30 y 30. ¿30 por lado? 30 por lado. Ya. Ya sorté, yo voy a ser. ¿Y van a sortear ahora la cancha? Sí. Venga, chicas, yo voy. Todos colocadores. Yo voy a ser. Ahí van a ser. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, bola y cancha. También, eh, también cuida las carteras y todo el juez. Está bueno. ¿Qué les parece, jóvenes? A ver, cuénteme. Bueno, muy bonito. Esa tradición no se ha perdido, ¿no? Porque anteriormente había, bueno, no sé si seguirán jugando en el Pupuzá. Que quedaba antes, en la 29 de mayo, y la Tacunga. Ahí se jugaba, y eran las canchas. Ya marcharon esas canchas. Correcto, ya marcharon, ahora están en otro sector. Se pasaron al final de la calle Ibarra. De la Ibarra. De la Ibarra, más o menos. Pero, lastimosamente, tampoco funcionó en el monte. Les ganó ahí, y creo que se han quedado exclusivamente en esta cancha de acá. Pero veamos jugar a la señora, ¿les parece? Claro, veamos jugar a ella. Vamos a jugar un poquito, para que vean cómo estuvo de emocionante esto. Viviana. Viviana, ¿va a ganar esta tarde? Vamos a ver. Vamos a ver cómo le va. ¿Lista la bola? Y arrancó el partido, ahí están, vean, muy bien. Excelente el personal respondiendo en la triangulación. Vamos a disfrutar este compromiso. Al estilo de la mega, la radio que se pega. Bueno, y entrando, que entrando, va agarrando el primer punto. Vamos bien, ¿ah? Sí, vamos bien. Ahí se va. Se va el siguiente punto. Interesante, ¿ah? Madre mía. Cambio. Bueno, también hay que ir al otro ángulo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ahí viene su mano, veanlo. Tierra. Señora, señora Palma, ¿no? Así es. Ahí está. Vea eso. Calidad para aguantar ahí el lanzamiento. Ay, 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 perdón, me agacho. Ah, ahora desde el otro lado, vea, ahí está su amiga, mi querido Guillermo. Charito Palma. Charito Palma también colocando. Vea eso. Como saben decir, para las tres marías. Ay, ay, ay. Ahí está, mis queridos amigos, lista para batir. Vaya, Charito. Realmente muy bonito. El proyecto, en realidad, la pasamos chévere hoy tarde allí. No me van a creer a qué fui, pues, don Guillermo Hernández Salazar. Claro, se ha ido solito, se ha ido solito. Proyecto fracasado. Ah, fracasó, el proyecto. Ya, cuando llegué ya no había, pues yo me fui en búsqueda de las famosas papas con cuero y no ha habido nada. Ya no ha habido ya. Es que a usted no le invito, porque a usted ya sale siete de la noche del municipio. O ese es el cuento que le dice a la familia y yo. No, no, a las cinco de la tarde. Bueno, la señora Lema, es apellido Lema, la señora. No había. No había, cuando llegué ya no había. Ah, ya no había. ¿Se han comido los cueritos? Claro, cinco en punto, si no, ya no, chao. Tenemos que ir mañana. Podemos ir ahí para invitarlos a probar un poquito. Mañana va. Tienen que salir un poquito temprano, si no ya, si no ya no se alcanza. Bueno, esta es la fiesta del deporte y se lo vive. Claro, está al estilo de la mega estación radio y televisión, donde usted indudablemente vive todas las disciplinas. Claro que sí, las disciplinas deportivas. Todos los deportes se vive mejor en La Mega, la más deportiva del día.